Hacia las 9.30 ocurrió este aparatoso accidente en el que una de las ramas de los árboles de esta zona se desprendió cayendo sobre la transcurrida vía de la carrera 28, afectando algunas motocicletas que hasta ahora allí transitaban. Desafortunadamente, debido al poco mantenimiento que se le han hecho a este sector, pues los árboles están adquiriendo mucho peso y generó que un árbol, de su rama se cayera y generara un accidente que desafortunadamente generó inconvenientes de salud en cuatro personas. Las condiciones climáticas por las que actualmente atraviesa la ciudad pueden haber sido solo algunas de las causas que provocaron este desprendimiento. Cuando llegamos en invierno, los árboles normalmente se llenan de agua, su parte de tallo y hojas, lo que incrementa el peso, y si el árbol tiene una poda que generalmente no está bien equilibrada, entonces necesariamente el árbol se tiene que volcar. En el momento de los hechos, transitaban dos motociclistas y un ciclista que resultaron afectados. Nosotros estábamos haciendo el pare, hicimos el pare normal y el árbol se vino. Un momento a otro me tiré. Cuando me tiré la moto, a su vez se corralaba la muchacha que estaba embarazada y ayudábamos a sacar al muchacho que quedó gravemente herido en el palo. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la ciudad, donde se recuperan satisfactoriamente. Es un árbol que efectivamente cae sobre dos motos y sobre una bicicleta, lesiona cuatro personas, ellos son trasladados por bomberos a la Palma Real, están estables pero ya se está haciendo el trabajo de remoción de ese árbol. La malla vial son las autoridades competentes encargadas de realizar el mantenimiento de los árboles de este sector, ya que ésta hace parte de una vía nacional.